Caldo de Navidad Lo primero que tenemos que hacer es pelar todas las verduras. Vamos a empezar por el puerro. Luego pelamos el nabo. Le cortamos las puntas al apio y le quitamos los hilos. Aunque estáis viendo que estoy pelando una verdura de cada, por supuesto, tenéis que pelarlas todas. Y ahora le toca el turno a las patatas. Las pelamos. Con las verduras que me sobraron, que son bastantes, porque lo único que vamos a utilizar son tres zanahorias, hice una crema de verdura riquísima. Y ahora le toca el turno a las zanahorias. Le cortamos las puntas y las pelamos. Una vez que tengamos todas las verduras peladas, las lavamos bien y no hace falta cortarlas. Ponemos los ingredientes en nuestra olla crockpop. Primero vamos a poner las verduras. Como sabéis, vamos a hacer un puzzle en nuestra olla crockpop para que quepa bien todos los ingredientes. Ponemos antes las verduras porque es lo que más tarda en hacerse. Primero se ponen, digamos, los ingredientes más duros de hacerse y luego encima los más blanditos. Y la carne se hace mucho antes. Cuando tengamos todos los ingredientes en nuestra olla crockpop, añadimos el agua. Como veis yo, hasta el filito, para que me salga bastante caldo. Ya solo queda tapar. Poner a temperatura baja y 10 horas después. Este es el riquísimo resultado. Cuando lo tengamos listo, lo que tenemos que hacer es sacar todos los ingredientes de la olla. Tanto la carne como la verdura. Y lo vuelvo a repetir. No tiréis nada. Yo con la verdura que me ha sobrado, he hecho una crema riquísima. Y con la carne y con el tocino, una ropa vieja espectacular. Una vez que haya sacado toda la carne y toda la verdura, probar de sal. A mí no me hizo falta, pero quizá vosotros sí. Os voy a dar un truco para que vuestro caldo se os quede blanco, pero blanco como la nieve. Solamente tenéis que meter la batidora y darle caña. Pero caña, caña. Y veréis que blanquito se os queda el caldo. Parece magia, pero no lo es. Como veis en el vídeo, no hay truco ni cartón. Vamos a batir un poco más y ya lo tenemos casi listo. Espero que lo estáis viendo ya. Ya se está viendo el resultado. Mirad, con la cuchara lo vais a ver mejor. Cuando retiro la espumita, veis blanco, blanco. Veis la diferencia del antes y el después. Este caldo podéis dejarlo tal cual y utilizarlo como queráis. Le podéis poner fideos, arroz, incluso pasta. Nosotros le vamos a dar un toque de color porque así es como nosotros nos tomamos el caldo en la Navidad. Lo que hemos hecho en una olla, como estáis viendo, le he puesto un poco de caldo y le hemos añadido cuatro zanahorias. Con cuatro zanahorias he tenido suficiente para todo el caldo que me ha salido. Y ahora lo vamos a batir, pero requete bien para que no nos encontremos nada, nada de zanahoria. Que sea todo como si fuera caldo, directamente. Y este color tan bonito anaranjado es el que se nos va a quedar ahora en nuestro caldo. Por supuesto, no hace falta decir que aparte de darle color, la zanahoria le va a dar un sabor espectacular. Os vuelvo a repetir que esto es opcional. A nosotros es que nos gusta más de esta manera. Pero podéis dejarlo blanquito, blanquito como lo hemos tenido antes. Una vez que lo hayamos batido bien, lo añadimos al resto del caldo y lo mezclamos todo muy muy bien. Mirad qué color más bonito, no me digáis que no. Y el sabor, ni os cuento. Pero claro, para eso tenéis que hacerlo y probarlo vosotros. Pero a nosotros nos encantó. Mézclalo muy bien, como estáis viendo ahora en el vídeo. Que se mezcle bien el caldo con la zanahoria para que coja bien el color y coja bien el sabor. Yo lo voy a acompañar con carne, con la pechuga de pollo. Yo le he puesto media pechuga de pollo, como estáis viendo, pero si sois más comensales, añádele más pechuga de pollo, por supuesto. Y lo que he hecho, como estáis viendo, es desmenuzarlo. Para poderlo acompañar ahora en nuestro caldo de Navidad. Ya sabéis lo que siempre os digo, la cocina es imaginación. Así que seguro que tenéis muchísima imaginación. Podéis acompañarlo con lo que queráis. Ya lo he dicho antes. Fideos, arroz, incluso pasta. Cuando ya lo tengamos listo, lo servimos bien caliente, por supuesto, y con nuestra carne, que la hemos deslachada. Ahora solo queda disfrutar. ¡Feliz Navidad! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Pierna de Cordero al Romero Empezamos salpimentando la pierna de Cordero. Le ponemos pimienta molida. Si es recién molida, muchísimo mejor. Y le ponemos un poquito de sal, tanto por un lado como por el otro. Estas patatas son especiales para hornear. Son pequeñitas y no se le quitan la piel. No las pelamos. Por eso tenemos que lavarla muy bien, sobre todo la piel. Una vez que lo haya mal lavado bien, también tenemos que secarla muy bien. Cogemos los dientes de ajo, los pelamos y los lavamos. Esto vamos a hacerlo con todos los dientes de ajo. Pelamos y lavamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos todos los dientes de ajo pelados y lavados, los reservamos para ir pelando y lavando los demás ingredientes. con la chalota vamos a hacer lo mismo que con los dientes de ajo. Pelamos y lavamos. La chalota la venden en una bolsita y yo he añadido toda la bolsa entera. y eso trae aproximadamente, como estáis viendo, unos 10, 15 chalotas, depende si son más grandes o más pequeñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La chalota la suelo utilizar mucho cuando hago carne en la olla de cocción lenta o al horno porque nos encanta su sabor, como se queda tan blandita. También la puedes utilizar si vas a guisar algún tipo de carne. También queda muy buena y le da un sabor buenísimo a los guisos. ¡Suscríbete al canal! A la pierna de cordero le vamos a hacer unos agujeros con el cuchillo le hacemos un agujero y le vamos a meter unos dientes de ajo. Aproximadamente con 4 o 5 dientes de ajo está bien. Cuando ya tengamos listos todos los ingredientes Tanto la verdura como la pierna de cordero lo vamos a poner en la olla de cocción lenta. Primero vamos a poner la verdura, le vamos a salpimentar, vamos a echar pimienta recién molida y sal y la vamos a mezclar. Luego encima ponemos la pierna de cordero y bañamos con el vino blanco. Encima le ponemos la pastilla de caldo desmenuzada por toda la pierna y también por las patatas y las cebollas, etc. Y lo mismo vamos a hacer con el zumo del limón. Vamos a exprimirlo y vamos a añadirlo por encima del cordero y de las verduras. Si utilizáis como yo un colador os vais a ahorrar luego estar quitando las pepitas o los huesos del limón. Ya solo queda poner encima una cucharada de manteca de cerdo. ¡Gracias! Y también le ponemos la ramita de romero. Esto le va a dar un sabor increíble. Cuando ya tengamos todos los ingredientes, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 6 horas después, este es el resultado. Como veis, queda muy blanquito, por eso yo lo pongo, todos los ingredientes, incluida la pierna de cordero, en una bandeja de horno. Y lo meto en el horno en modo grill hasta que se dore. Aproximadamente, depende del horno, unos 10 minutos. Ya solo queda emplatar, bañamos con su salsa que está buenísima y disfrutar de esta deliciosa pierna de cordero. Espero que os haya gustado esta receta. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Púdin de panetones con pasas y naranja. Lo primero que vamos a hacer es el molde que vayamos a utilizar para hacer nuestro pudin. Lo vamos a forrar con papel de horno, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. De esta manera lo que vamos a hacer es que se desmolde muchísimo mejor. Como veis, con solo dos trozos de papel de horno, hemos forrado nuestro molde. Ahora en el fondo del molde vamos a poner nuestro caramelo líquido. Mi caramelo líquido es comprado, pero si vosotros queréis hacerlo casero, pues sin problema. Lo haréis casero. De esta manera lo que vamos a conseguir es cortar el trabajo. Una vez que hayamos puesto el caramelo, ahora vamos a poner el puñado de pasas. Lo vamos a extender por todo el molde. Por todo el molde, por todo el fondo, vamos a poner nuestras pasas. En un bol grande vamos a poner los huevos, el azúcar. Y lo batimos. Esto tiene que estar muy bien batido. Vamos a seguir. Así batiendo un poquito más, porque queremos que se mezcle bien estos dos ingredientes. Ahora le añadimos la leche. Y volvemos a batir muy bien todos los ingredientes. Como veis, es muy importante que estén bien batidos. Que estén bien mezclados todos, todos los ingredientes. No me diréis que no es una receta súper fácil de hacer. Esto no tiene complicación ninguna. Cuando tengamos los ingredientes bien batidos. Ahora vamos a poner en trocitos nuestro panetone de pasas con aroma de naranja. Me encanta como huele. No os podéis ni imaginar el olor que tengo ahora mismo en la cocina. Podéis hacerlo de otros sabores de panetones. Pero como este, os digo yo que ninguno. Una vez que tengamos el panetone añadido entero, todo troceado. Pues ahora lo que vamos a mojar bien en la mezcla que hemos batido. Yo aconsejo que cuando lo tengáis bien mezclado, lo dejéis cinco minutos. Para que se empape bien. Luego volváis a moverlo otra vez, a mezclarlo otra vez. Y así se va a empapar estupendamente nuestro panetone. Tengo que deciros que este pudin lo hago todos los años. Y a quien se lo doy a probar, hace exactamente lo mismo. Vuelve a hacerlo todos los años. Porque es estupendo. Es una cosa deliciosa. La verdad que estoy muy orgullosa de esta receta, porque quien la aprueba, repite seguro. Cuando hayamos terminado de mezclar el panetone con el líquido que hemos batido, con la mezcla que hemos batido, lo vamos a añadir al molde donde tenemos el caramelo líquido con las pasas. Con cuidadito, lo iremos poniendo todo y le iremos aplastando un poquito. Cuando lo hayamos puesto todo en el molde, con mucho cuidado lo metemos dentro de nuestra olla. Una vez que hayamos metido el molde dentro de la olla y lo hayamos colocado bien, lo único que nos queda por hacer, ya sabéis, lo tapamos con un paño de cocina. Lo tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y dos horas o dos horas y media después, este es el delicioso resultado. Para saber si está hecho, lo único que tenéis que hacer es pinchar. A las dos horas pinchamos, si está hecho estupendo, si no, dejamos media hora más. Dejamos que se enfríe y mirar. Se desmolda súper fácil, nada de trabajo. Pues nada, aquí tenéis este delicioso pudding de panetone con pasas y naranja. Seguro que estáis deseando de ver el corte. Pues os lo voy a poner a cámara lenta, para que lo disfrutéis muchísimo más. Espero que os haya gustado esta riquísima receta. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!